Completamente de Perú, es una águila escudada, también conocida como águila mora. Como podéis ver, tiene un atractivo y llamativo color del plumaje, un color gris pizarra. Al contrario, el de nuestras águilas ibéricas, que tienen sus plumajes en todos los largos duros. Este ejemplar en concreto es un macho, macho adulto. Más tarde, podréis ver a las hembras en los vuelos de casa. Cuenta con una envergadura lar de metro y medio aproximadamente. Y al igual que el resto de las águilas, patas cortas, dedos cortos y uñas largas y afiladas para así capturar a sus presas.